Avertis es uno de los muchos valores del IBEX 35 que ofrece un buen aspecto técnico y en el que es muy probable que acabemos tomando posiciones en las próximas sesiones. El valor ha conseguido apoyarse en las inmediaciones del soporte de los 16 euros y se encuentra moviéndose en una banda lateral que creemos que podría acabar definiéndose al alza en las próximas sesiones. Para ello, deberíamos esperar a ver un cierre por encima de los 17,61 euros, máximos del pasado mes de enero. Además de ser los máximos del año, estos niveles son máximos históricos, por lo que la superación dejaría el valor en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. En cuanto se defina la alza, sería una buena opción la toma de posiciones fijando un stop loss en los mínimos del movimiento lateral del corto plazo que presentan los 16,12 euros. El primer objetivo de subida lo podríamos situar tranquilamente en los 19 euros.